Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Autónomas. Mi nombre es Loreto Paillacar y soy la periodista del proyecto de innovación en educación superior en género, Inesgénero, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que busca promover la excelencia en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento científico-tecnológico a través de la integración de la perspectiva de género. Estas entrevistas las hemos realizado en el marco del encuentro de investigadoras que se desarrolló en la sede Santiago de la Universidad. A través de estos capítulos podrán conocer mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué proyectos investigaciones están trabajando actualmente en la institución. Comenzamos con una nueva entrevista del programa Autónomas. En esta oportunidad contamos con la destacada presencia de Pilar Valenzuela Retting, quien es doctora en Ciencias Humanas, Mención Discurso y Cultura, académica investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco y directora del Grupo de Investigación en Literatura y Escuela de la Institución. Bienvenida Pilar a esta conversación. Gracias. Un gusto tenerte acá con nosotras para poder conocerte mejor. Sus líneas de investigación están centradas en el estudio de la textualidades culturales como forma de entendernos como sociedad, humanidad y su relevancia en el ámbito de las políticas públicas y de los diversos territorios, sobre todo a través de la educación, que son los temas que obviamente abordaremos durante la conversación. Pero antes de entrar de lleno en la temática de tu investigación y conocer los proyectos que estás realizando dentro de la Universidad Autónoma, vamos a empezar con las preguntas random, que son típicas ya de este programa, para conocerte un poco mejor. La primera pregunta, Pilar, es muy sencilla, si prefieres la playa o el bosque. Ahora la playa. En este momento. Porque Temuco ha hecho mucho frío, mucha lluvia y sí, ahora preferiría la playa. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ah, la teletransportación. Una pregunta relacionada en ese sentido. Viajarías, si existiera obviamente la máquina del tiempo, ¿hacia el futuro o al pasado? Hacia el pasado. Creo que la mirada al futuro es más interesante pensar que lo estamos construyendo. ¿Tienes una fobia? He pasado por momentos con fobias, pero lo he superado. Ah, ya. Sí. No, hoy en día creo que no tengo ninguna fobia. Pero, ¿de qué tipo eran esas fobias? Nada más me encontré en Ecuador y había una plaza de las iguanas. Yo dije, no, yo quiero ver cómo es esa plaza de las iguanas y busqué un hotel en la frente de la plaza de las iguanas y fui. Y creo que fue una experiencia rara. No de fobia, pero fue rara. Y fue como una situación así como de enfrentamiento personal y dije, ya, voy a ir otra vez. Lo intenté superar. Pero ahí sobre, o sea, específicamente sobre los lagartos, ¿tenías una predisposición a tenerle miedo antes? No miedo, sino que yo creo que es esa sensación como de desconocido que me da nervios. Ah, ok. Más que miedo, la fobia lo vería como por ese miedo, o sea, inexperiencia, como que me da la cosita. Ya, pero está todo superado. Sí, lo intento superar, lo identifico y lo intento superar. Genial. Y para cerrar esta sección, la última pregunta es si hay algo que te irrita. Sí, yo creo que muchas cosas. Pero sobre todo cuando no hay, no hay intención ni voluntad de conversar, de dialogar, de entender al otro. Eso me irrita. Hay personas que vienen con una postura tan cerrada que muchas veces quieren comunicar, pero no dialogar. Y sobre todo en estos tiempos. Sí, eso me gusta. Con esas respuestas pasamos a la segunda sección ya de la entrevista, que es la parte para conocer, obviamente, tus proyectos de investigación, en los cuales participa Pilar. Para introducir, actualmente la doctora Valenzuela Retting participa en tres proyectos de investigación. Un Fondesit regular, un proyecto interno de la Universidad Católica del Maule y un proyecto de vinculación internacional para instituciones de investigación regionales, que son los que vamos a conocer un poco mejor a través de las preguntas que te voy a ir realizando. La primera pregunta es ¿qué es el estudio de las textualidades culturales? Para conocer un poco de qué se tratan esas investigaciones. Perfecto, sí. Los textos como la literatura, una imagen, los textos artísticos en su composición son fruto de sociedades, fruto de una persona que trae una carga cultural y por tanto esos textos transmiten. Transmiten cultura, transmiten imaginario, transmiten representaciones, pero al mismo tiempo también el análisis y el estudio de la semiótica, de las textualidades y de la cultura, ha demostrado que también las textualidades cuando son un producto, también transforman, transforman la cultura y transforman la sociedad. En tu respuesta mencionaste igual un concepto que sería bueno también aclarar quizás para quienes no están familiarizados o familiarizadas con este tema que es la semiótica. Si puedes definir ese concepto en específico. Yo creo que todavía el cuestionamiento de qué es la semiótica o cuál es el método propio de la semiótica, pero básicamente es que todo transmite y la semiótica es como un entrenamiento, una búsqueda de un método que también siempre se está como reflexionando sobre la interpretación. Cómo podemos identificar, interpretar esos elementos que están en nuestro alrededor, porque todo transmite y en esa interpretación va un código que es también de quién está interpretando, o sea de cuál es la cultura, los códigos con los cuales estamos interpretando. Esa es mi área porque también hay otros áreas así como de la semiótica que se enfocan a qué es lo que quería transmitir. Y me interesa qué es lo que la gente está recibiendo o entiende por esos productos. En tus líneas de investigación que mencionamos al principio, se menciona que hay una relación con la educación. ¿Cómo los proyectos de investigación en los que participan, en este caso estos tres proyectos, se relacionan con la educación? Sí, como esta mirada de la interpretación y de la sociabilización, a mí me interesa por mi formación y por mi trabajo verlo desde la educación. Entonces, busco estos textos que no están siendo analizados en profundidad y cómo intervienen en los procesos de sociabilización y de construcción de cultura, de sociedad, a través del sistema educativo. Porque en socialización ya tenemos como la familia y después pasas a la escuela, como la gran institución que está generando cultura, lo que entendemos por nuestro proyecto país, por lo que queremos ser y también por cómo somos en cuanto a nuestro pasado. Y ahí está el primer proyecto que es de una colega de la Universidad Andrés Bello, Paula Teche, que tiene un fóndice irregular y yo participo como investigadora, donde es en el territorio de Concepción, como los sitios de memoria social que están vinculados a la dictadura, producen significados, prácticas y que funciones tienen por la misma gente que habita esos territorios. Y dentro del proyecto colaboro en el área de literatura, porque es un proyecto de varias universidades que estamos colaborando, pero también de diferentes disciplinas e interdisciplinarios. Ahí yo colaboro con la mirada desde la literatura, de identificar qué textos literarios tienen presentes estos espacios físicos de memoria de dictadura y cuáles son las interpretaciones que podemos dar. También aporto desde el área de las ciencias sociales, porque estoy trabajando con un tesista doctoral, el programa doctorado de ciencias sociales de la Universidad Autónoma, y estamos viendo cómo esos espacios producen significaciones y prácticas en los jóvenes. Esa es su temática de trabajo, su tesis. Y más adelante, ya en el último año, con todos los resultados que obtengamos desde las diferentes disciplinas, ya con la identificación de estos lugares, cuáles son las prácticas, cuáles son los significados que están transmitiendo, abordar la pedagogía de la memoria. Entonces, cómo correspondería o una propuesta de trabajar los sitios de memoria, sobre todo con un tema tan delicado como la dictadura, la violación de derechos humanos, cómo trabajarlo en el sistema escolar. Sobre ese proyecto específico que estabas mencionando, sitios de memoria en el área metropolitana de Concepción, ¿cómo un sitio de memoria, un espacio y lugar físico como tal, puede producir significados e impactar en la memoria colectiva de las personas? Es súper interesante porque producen significados para algunos. Y también una práctica cultural es omitir ese significado, es no darle la importancia, no darle la relevancia. Entonces, ahí es como preguntarse ya, ¿qué queremos? Mantener esa memoria social, mirar hacia el pasado, ver qué nos mueve socialmente, qué nos mueve políticamente, cómo nos mueve emocionalmente, ese recuerdo, memoria que cierta gente todavía no mantiene en cuanto a este espacio físico o si simplemente queremos omitirlo. Entonces, un poco la pedagogía de la memoria y este proyecto lo que busca es hacer espacio a la voz y a los significados de la gente que todavía mantiene estas memorias sociales, de lo que fue para ellos, para su grupo, estos espacios de memoria. Y un poco entonces ver ya, ¿qué es lo que queremos como sociedad? Plantearlo en los procesos de sociabilización, de la construcción entonces de nuestra sociedad, omitirlos o trabajarlos. Si es trabajarlos, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, dos de los tres proyectos tienen como protagonistas a la infancia y adolescencia. Uno ya lo desarrollaste, pero el otro va desde la tradición oral, en este caso de los pueblos originarios indígenas. Si puedes desarrollar, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto también? Sí, es un proyecto que también está en curso, que es de la Universidad Católica del Maule, una colega, Jimena Troncoso, y ella nos ha invitado a trabajar en el proyecto que busca ver cómo se versionan los relatos orales de los pueblos originarios. Entonces, ya en proyectos míos anterior y también de otros colegas hemos evidenciado que en pueblos originarios y literatura escolar está la problemática de la autoría, porque no es el pueblo el que genera este texto literario que está siendo transmitido en el sistema escolar, sino que es el chileno, el español, el colonizador, por esa mirada, el que genera este texto literario y por tanto ese texto literario está transmitiendo una visión de la historia, está transmitiendo una visión de los grupos, de los pueblos originarios en un proceso de sociabilización en la escuela. Y este proyecto lo que busca es ver cuáles son esas versiones del relato oral, qué es lo que están versionando, cómo ha ido cambiando también a lo largo de los años esas versiones del relato oral en el contexto de literatura infantil y juvenil. Que finalmente son como el relato original. ¿Cómo este relato original que puede dar, o sea, se puede rastrear a través de los trabajos antropológicos, historiográficos, cómo ese relato oral ha sido modificado, ha sido recreado en estas diferentes versiones de la literatura más contemporánea? En el sistema escolar en general está siendo transmitido como nosotros, los no pueblos originarios, que leemos estos cuentos, estas leyendas, como una mirada hacia el pasado más que a la integración como parte del grupo social o cultural de lo que somos como país. Bueno, parte de los proyectos abordan también el trabajo colaborativo. En ese sentido, el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, que mencionaste también a la Universidad Católica del Maule, está presente en los proyectos actuales en los que participas, pero también en anteriores investigaciones que también has realizado. ¿Por qué es relevante trabajar colaborativamente en la academia? No, encuentro que es esencial. Por un lado, para poder entender los fenómenos en su complejidad, es necesario trabajarlo en conjunto con diferentes miradas, diferentes experticias, tanto de teorías que traemos, de aprendizaje, pero también metodologías. Y por otro lado, encuentro que es esencial por un aspecto ético del campo de investigación, que pensar que estos proyectos se desarrollan con fondos estatales y una forma también de éticamente poder dar más posibilidades es que los equipos sean de diferentes universidades, porque además es como una mayor contribución para los mismos equipos de las diferentes universidades, para los tesistas, para el pregrado, y así se hace como una rama, como una proyección de estos proyectos, estas temáticas, que sí, claro, si fuera solamente una institución, seguimos como dando la lógica de la competitividad, del apropiar, más que del compartir. Entonces hay también la invitación y si quieres dar un mensaje también específicamente quizás a las investigadoras, invitarlas a trabajar colaborativamente, ya sea desde áreas distintas, áreas interdisciplinares en ese sentido, y también con otras universidades. Yo creo que todos los que estamos en la academia disfrutamos precisamente y buscamos los espacios de poder compartir en los congresos, en las mismas instituciones, y son pocos de repente. A veces nos faltan más espacios para poder conocer diferentes áreas de diferentes disciplinas y poder dialogar y ver cómo entonces nuestras temáticas convergen, a pesar de que seamos de áreas tan disimiles como puede ser, no sé por la literatura y las ciencias básicas, pero si logras mirarlo desde la complejidad y en el diálogo, te das cuenta que efectivamente tenemos formas de poder acercarnos al mismo objeto de estudio. Bueno, con esa respuesta de la doctora Valenzuela, vamos por finalizada esta entrevista. Ha sido un agrado, un gusto tenerte acá con nosotras para poder también conocer los proyectos en los que trabajas, y conocerte, por qué no, también a ti como investigadora, como persona también. Muchas gracias. Llegamos al final de este capítulo. Les invitamos a seguirnos a través de redes sociales, nos pueden encontrar como género-brit, y si quieres conocer más del proyecto y de este programa en específico, les invitamos a visitar nuestra página web que está apareciendo en pantalla. Hasta un próximo capítulo con nuevas invitadas. Chau!